Hola, felicidades por estar buscando más información sobre la dieta cetogénica o dieta keto. Seguramente quieres mejorar tu salud, quieres bajar de peso, quieres sentirte mejor y por eso andas en esta búsqueda de información. Soy el Dr. Esteban Leal y quiero darte algunos puntos sobre lo que es la dieta cetogénica para que te sientas más tranquilo, más tranquila de que esto puede ser algo para ti. Para empezar, debo decirte que la dieta cetogénica es segura. Mucha gente tiene miedo a que le vaya a afectar algún órgano o algo, pero la verdad es que si la haces bien formulada, si la haces bien hecha de la mano de un profesional, esto puede ser lo mejor que te pueda pasar en la vida y lejos de dañarte, te vas a sentir muy bien. Entonces, la dieta keto tiene más de 100 años de existir. De hecho, el nombre de dieta cetogénica se le puso hace 100 años, en 1920, en un hospital, en la clínica Mayo, por neurólogos que estaban tratando la epilepsia, pero ya se usaba anteriormente con otros nombres para diabetes y para otras enfermedades degenerativas. Entonces, esta dieta tiene mucho tiempo estudiándose, hay mucha evidencia científica que la avala de una manera controlada. El problema es que hay mucha gente que lo hace mal hecho, a la y se va con lo que ve en internet, y eso pues sí puede afectar si no hay un buen control. Entonces, es segura. Lo que vamos a hacer es cambiar tu fuente de energía del azúcar, de los carbohidratos, a las grasas. Casi siempre utilizamos azúcar que viene de, o sea, la glucosa que se eleva, viene de carbohidratos como la tortilla, como el arroz, como los frijones, además de los refrescos, además de los pastelitos, todo eso que consumimos normalmente en exceso, se acumula después como grasa, lo que el cuerpo no utiliza como grasa visceral que es peligrosa y que inflama tu cuerpo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es cambiar ese enfoque al uso de grasas, que el cuerpo se enseñe nuevamente bien cómo usar las grasas como energía para empezar a quitar todo eso que está de más, esa grasa que está en los órganos, esa grasa que está en las arterias, en forma de triglicéridos que venían los carbohidratos, lo vamos a quitar usando las grasas como energía de una manera controlada. Porque también si consumes demasiadas grasas, más de lo que tu cuerpo necesita, no vas a consumir esa que tienes almacenada. Entonces, lo que vamos a necesitar es controlar bien eso y empezar a ser más eficiente al cuerpo en el uso de esas grasas para que te sientas mejor y empezar a limpiar todo. En el proceso, al usar la grasa se forman las cetonas, pero se llama cetogénica la dieta. Génesis es creación, ceto es cetona, es una dieta cetogénica, es una dieta que crea cetonas. Las cetonas son compuestos químicos que forman el hígado y que te hacen sentir muy bien. Las cetonas, bien controladas, lo que van a hacer es que te van a dar energía, que te van a dar mucho enfoque, mucha claridad mental, te quitan el hambre porque te controlan los picos de glucosa y los picos de insulina y además tienen efectos antiinflamatorios que te van a hacer sentir muy bien. ¿Por qué? Porque igual que los antiinflamatorios que nos dan los médicos, que nos dan tomados, así tienen ese efecto pero de forma natural en tu cuerpo, entonces te vas a sentir muy bien y con mucha energía. Entonces, es bueno entrar en una cetosis nutricional bien controlada. Otro punto que te quiero aclarar es que esta dieta tiene un conteo, que no es comer todo lo que quieras, que sí comes vegetales, que te vas a sentir con muchos nutrientes y que tiene un control. Bueno, porque el segundo mito ahí es que la gente cree que no hay un control y sí hay un control en esto, entonces siéntete tranquilo de que esta dieta te vas a sentir bien y que vas a estar comiendo de cierta manera, ¿ok? Y el otro punto que quiero aclarar es que la dieta cetogénica no es cara. La gente cree que la dieta keto es comer salmón con mantequilla especial, con aceite de MCT y cosas muy caras y no es cierto, también lo puedes hacer de acuerdo a cada presupuesto de cada persona. Tú puedes hacer la dieta keto con ingredientes que tienes en tu refri, que tienes en tu alacena, si los combinas bien, puedes hacer la dieta bien hecha con un presupuesto más limitado. Así que no te preocupes, vas a comer huevito, atún, carne, pollo, vegetales que te gusten y aceite de oliva, mayonesa, algunas cosas que ya tienes por ahí, pero las tienes que combinar bien. Entonces no te preocupes, es segura, es bien controlada y no es cara. Estoy seguro que con este video ya te has de haber dado cuenta que la dieta cetogénica puede ser algo para ti, puede ser algo que va a ayudarte a controlar tu salud porque yo tengo cientos, si no es que miles de casos de éxito de pacientes que dejaron sus medicamentos para la presión o al menos redujeron su cantidad, igual que los de diabetes. Entonces esto puede ser algo que va a mejorar también para ti tu salud y tu peso. Entonces felicidades por ver este video, contacta a la persona que te lo envió para que te dé más información de cómo comenzar este estilo de vida y nos vemos en el próximo video.